En Credit Core Capital entendemos los grandes desafíos que estamos atravesando como país en este momento y en una coyuntura tan particular como la de hoy. Es por eso que nos solidarizamos con los que más lo necesitan y nos unimos a esta campaña con una donación de un millón de soles que permitirá que los peruanos en situación vulnerable puedan tener acceso a oxígeno. Hoy más que nunca, el Perú nos necesita. Los invito a todos a sumarse a esta gran iniciativa.